tengo parte del dinero pero no lo tengo todo calderón cómo lo puedo llevar como que por parte y que el mismo edificio se vaya construyendo muy bien hoy vamos a hablar de cómo construir por etapa esos pequeños apartamentos calderón cómo lo puedo llevar como que por parte tengo parte del dinero pero no lo tengo todo y yo hablaba esto en otro vídeo cómo lo puedo llevar a través sistema fast track y que el mismo edificio se vaya construyendo anteriormente teníamos un lote y en ese lote no podíamos desarrollar porque nada más tenemos y una pequeña parte del dinero y eso ahí pasábamos 20 años y no había forma de comenzar sin embargo ahora con este nuevo concepto nos vamos a dar cuenta que si podemos arrancar y llevar el edificio por parte vamos a suponer que este es nuestro edificio yo voy a dibujar aquí ok una figura conceptual que va a representar lo que puede ser un edificio en el futuro de ese apartamento supongamos que este edificio no tiene varios niveles y que en cada nivel de esa edificación pues vamos a tener un apartamento ok me van viendo aquí vamos a entender que este es la el roof y que conceptualmente es el edificio si es el edificio que tenemos vamos a decir que la parte roja es la parte del tránsito como llega la gente aquí tenemos el edificio en una esquina y el edificio dobla hacia allá y la siguiente esquina la llevamos acá y ahí hacemos la calle y ese es el tránsito que tenemos del edificio y vamos a entender que la escala humana las personas normalmente se van a parar por aquí ok en las aceras a poder ver el edificio lo ven desde ahí y aquí también tenemos otra persona aquí arriba entendiendo este concepto que pop que vamos a hacer nosotros y aquí póngame mucha atención nosotros vamos a terminar por fuera todo el edificio toda la parte de la fachada exterior la vamos a completar la vamos a pintar la vamos a prácticamente se va a ver como que ese edificio ya estuviera listo para ejecutar toda esta parte visible toda esta parte que ellos pueden ver ok en las cuatro granjas la vamos a terminar y lo que vamos a hacer que como no tenemos todo el dinero solamente vamos a activar solamente vamos a terminar por dentro el penthouse y a este penthouse por dentro si le vamos a colocar las divisiones si le vamos a colocar los baños si le vamos a colocar los pisos y ese penthouse entonces ya va a poder rentar vamos a entenderlo conceptualmente así entonces de qué manera va pasando que esa renta de ese penthouse ok va a comenzar a generar dinero y esta utilidad económica que me está generando el piso 1 que ya está funcionando por dentro pues yo se la voy a inyectar aquí abajo y cuando venimos y activamos este segundo piso y le ponemos por dentro todas las divisiones lo ponemos también a funcionar esta rentabilidad que me está generando el segundo piso la voy a mandar tercer piso y así vamos llevando el tercer piso igual el mismo concepto lo activamos por dentro solamente por dentro y esta utilidad la hacemos que fue lo que pasó aquí calderón lo que pasó aquí fue que con el poquito dinero que teníamos ok lo invertimos y este dinero creció lo volvemos a invertir y este dinero pues volvió a crecer y lo volvemos a invertir y este dinero volvió a crecer y lo que antes teníamos una sola semilla ahora lo convertimos en una gran es un lo que pasaba antes es que no podíamos hacer esta estructuración del edificio en esta fachada porque cuando construyamos solamente un primer nivel antes construíamos solamente este primer nivel correcto ya no podíamos subir un nivel más porque cada vez que subimos un nivel más estas personas que vivían aquí abajo comenzaban a quejarse del polvo de la estructura y se me iba y comenzaban las demandas comenzar el problema sin embargo yo entendiendo eso en vez de yo gastar dinero solamente lo gasto en la estructura en subir la edificación por fuera porque todo el que pasa por aquí no se entera que ese edificio por dentro está vacío el edificio mío por dentro para ello está totalmente terminado sin embargo yo sí sé yo sí sé que el único que está terminando por dentro es el penthouse entonces rentó el penthouse en el b&b y lo pongo activa ese señor que me sentó el pegado nunca se va a enterar que aquí pero los departamentos están cerrados yo tengo la llave no hay manera de entrar y cuando él pasa por la escalera ok cuando él sube por la escalera la escalera también está terminada y todas las partes exterior también está terminada para él a veces nosotros pasamos por una ciudad y vemos los edificios y nunca nos pasa por la mente que quizás no hay nada sin embargo todos damos como bueno igual de lo que está hecho y esto es lo que se llama el sistema fast track lo que nos ayuda a poder con el dinero de aquí pues poder colocarle abajo los pisos colocarle abajo la cocina colocarle abajo la electricidad colocar los baños y volver a rentar y ya con este funcionando por volvemos y lo que está pasando aquí es que el dinero que yo iba a coger al banco que el dinero que me iba a apretar banco que iba a venir con un porcentaje de interés aquí este dinero me está llegando de mi mismo edificio sin porcentaje de interés lo que tenemos que tener nosotros es una disciplina muy fuerte para que cuando el dinero aquí se multiplique al doble para el siguiente apartamento no coméndolo sino volverlo a sembrar y no volverlo a sembrar y volverlo a crecer y más disciplina para con ya que no comiendo y así terminar el edificio porque lo que pasaba antes porque recibíamos un poquito y ya no hay que comprar un vehículo nuevo hay que hacer un viaje que hacer entonces ahí perdíamos dinero muy importante el sistema para hacerlo por la etapa muy bien yo soy el arquitecto cartelón especialista en construcción me pueden escribir su comentario ahora ante un canal de youtube y también pueden escribir anto whatsapp una nota miren normalmente yo aconsejo este tipo de proyecto cuando vamos a invertir para el tema renta no lo aconsejo para el tema venta porque lo que va a pasar con el tema renta es que en la medida que va pasando el tiempo este edificio se va a convertir más caro si yo construyo el edificio y supongamos que no hago nada y dure de uno a cinco años con el edificio vacío lo que va a pasar los cinco años que esto va a estar más caro pero me voy a dar cuenta que va a estar más caro porque si yo dejo el dinero en un banco el dinero no sube de precio sino que baja pero cuando dejo el dinero en bloc el dinero si sube que es lo que pasa aquí importante lo que va a estar más caro